Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal. Este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo para contestar a esta pregunta que tenemos tanto en mente y en corazón, que es, ¿regresará mi ex para Navidad? ¿Me llamará para Navidad? ¿Aparecerá mi ex para Navidad? ¿O seguirá con esa bomba de humo? Que, bueno, no nos permite saber qué pasa con esta persona, si necesitamos seguir esperando. Pasar página, lo vamos a ver con este interactivo que va a estar súper divertido, ¿sí? Vamos a usar Raider White, Egipcias, Lenormand o Yosén. Tres opciones, Gatito Negro, Bola de Cristal y Gatito Blanco, ¿sí? Vamos a sacar entonces seis cartas para cada opción Raider White, ¿sí? Muy bien. Gatito Negro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien, lo vamos a sacar al lado. Bola de Cristal, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En la descripción, abajo del video, ni bien, ni bien bajan el video, va a estar minuto a minuto cada opción para que no vean las otras y no las quieran elegir, ¿sí? Uno, dos, cuatro, cinco, seis. Bien. Dejamos acá al lado del gatito. Retiramos las Raider. Sacamos ahora tres cartas egipcias. Como siempre digo, conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, ¿sí? Y lo demás vuelve al universo porque es para otra persona, ¿ok? Uno, dos, tres. Gatito Negro. Uno, dos, tres. Bola de Cristal. Uno, dos, tres. Gatito Negro. Gatito Negro. Perfecto. Sacamos ahora consejito de Lenormand y luego Oyo Zen. Perfecto. Bien completita la lectura. Ok. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Activa esa campanita, así te avisa YouTube cuando estoy online o cuando subo un video, obviamente. Compartir este video a algún amigo o amiga que esté necesitando algún consejo del tarot. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese super like. Bien, vamos a empezar. Dejamos estas acá. Vamos a sacar primero las tarot egipcio. ¿Qué siente? Bueno, ya te digo opción uno, gatito negro, que te va a llamar claramente. Sale la carta de la templanza, que es una de las que habla mucho sobre el tema de la llamada y de aparecer, ¿sí? Y de comunicarse, la comunicación. Salgamos el slider. Sí, claramente. Buenísimo. ¿Cuántos haces que son, hablan de inicio? Bueno, acá está tu lectura, opción uno. Estamos viendo a una persona que claramente tiene ganas de comunicarse con vos. Y le recordás muchísimo los momentos que vivían juntos, más que nada los pasionales, donde, bueno, había una entrega muy grande en ambos. Y es una persona que se acuerda de cómo tenían entre ustedes ese compañerismo. Esa situación donde daban el uno por el otro. Bueno, bien, independientemente de que esto haya terminado, estamos viendo cartas de inicios, el as de copas, el as de oros, el as de bastos invertidos. Pero yo diría que relacionado con las cartas que tienen al lado, solo habla de inicios, ¿sí? Inicio de una relación amorosa, materializar esa relación, encontrarse, tener relaciones entre ustedes, en el marco íntimo. Es una persona que ya no quiere estar más solo o sola, ¿bien? Que extraña muchísimo, mira el pasado, te recuerda. Y, bueno, vemos que claramente lo que más quiere con vos es compartir, pasarla bien. Mucho rojo, mucho fuego, mucha pasión. Acá también sale la carta de la pasión. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que en esta opción que elegiste vos, esta persona claramente va a aparecer para Navidad, te va a llamar. Te va, obviamente, de una manera formal saludarte para las fiestas, ¿sí? Pero esto no queda ahí, claramente. Esta persona quiere iniciar lo que es una conversación, ¿sí? Quiere empezar algo día a poco que transmita mucha pasión, muchos sentimientos, mucha entrega, muchas ganas de volver a algo nuevamente, ¿sí? Sí, me encantó esta lectura. Me sale el consejo, o yo sé, perdón, Lenormann, el trébol. Y esta carta habla de la suerte, ¿sí? De, claramente habla de esta persona que tanto tenés ganas que aparezca, que va a tener un acercamiento donde te va a traer mucha felicidad. Y después de un periodo largo de soledad, ¿sí? Vas a experimentar una segunda primavera en el amor que va a cambiar tu vida. La hermosa carta te salió, opción uno, gatito negro, esta persona aparece para Navidad, regresa a tu vida e inicia un nuevo camino entre ustedes dos. Me alegro muchísimo por ustedes. Muy bien, vamos a sacar ahora las cartas de la opción número dos, bola de cristal. Vamos a dejar arriba, o yo sé, perfecto, esa, vamos con la bola de cristal. Muy bien, sacamos primero las egipcias, que siente, que piensa, que era el resto. ¿Qué está pensando en vos? Está más que claro. El lirio. ¿Se ve ahí? Ponemos acá. Bueno, opción dos. ¿Qué te podría decir? Yo creo que esta persona claramente tiene ganas de aparecer, tiene ganas de comunicarse, pero se queda con las ganas. No veo opción en toda la lectura. Bien. Veo que es una persona que todavía sigue rondando lo mismo. No hay mucho cambio. No hay mucho cambio. No se decide. No se decide. Por más que quiere. No se decide. No se decide. Donde claramente mucha gente tiene a su alrededor y termina haciendo caso, digamos, a la gente que tiene a su lado. O estando con ellos. O estando con ellos, con ellas. Bien. Bien. Donde vemos que esta persona sigue con la misma actitud con la que conoces. Podríamos ver que claramente ganas tiene de hacer una llamada, de aparecer, pero no sale la acción. Se ve que esta persona está ya claramente encaminada en otros proyectos, otras personas, donde se ve que pasó página de la situación. Independientemente que aún quedan rastros de amor y de sensación de sentimientos, esta persona decidió seguir adelante. Y es probable que para estas fiestas, quizás haya algún mensaje para algunas personas, así como formal, de saludo, que no va a llevar a nada más que ese saludo. O bueno, quizás ni aparezca, pero estamos viendo que es la decisión que tomó. La de tirar bomba de uno y seguir adelante con su vida. Bien. Así que opción dos, no veo mucha charla, no veo mucha comunicación entre esta persona y vos. Sí veo que las ganas están, pero quedan las ganas porque no se mueve. Bien. En la carta a Yosem me sale la participación. Se habla mucho sobre una persona que ya está comprometida con otras cosas, viviendo su vida ya con otras experiencias. Y en la carta de Ellen Norman, los lirios, podríamos estar hablando de deseos que uno tiene de amor, sí, y armonía. Y momentos positivos donde, digamos, claramente puedes tener un nuevo comienzo amoroso, que aparezca una nueva persona en tu vida para esta Navidad. Donde vas a conocer a alguien que, bueno, claramente te va a traer armonía y esta persona vuela de tu cabeza por completo, sí. O bueno, claramente habla mucho sobre estar más tranquilo, más tranquila con toda esta situación en la que uno pasa tanta ansiedad pensando si esta persona va a volver o no. Bien. Así que, bueno, opción 2, bola de cristal. No creo que esta persona aparezca. No veo mucha comunicación. En el caso de que lo haga va a ser de una manera muy formal donde no va a quedar pie para seguir hablando. Pero, bueno, claramente a veces está bueno pasar páginas y ir adelante y darse la oportunidad de que venga una persona nueva que esta carta me lo indica. Así que, bueno, mucha suerte con eso. Opción 2. Y por último, opción 3. Bien, vamos a dejar la nueva persona acá. Opción 3, gatito un anco. Vamos a ver. Está. Que siente, que piensa que da respecto. Ok. Salgamos las cartitas Raider. Ok. Bien. Hoyo. Y los peces. Me encanta cuando sale esta carta. Me encanta. Corremos un poquito así se ve mejor. Perfecto. Muy bien. Bueno, a ver. ¿Qué me dicen estas cartas? Me sale la torre, me sale el ermitaño y me sale el mago invertido. Yo creo que esta persona claramente quiso soltar la situación en la que ustedes vivían. ¿Sí? Porque cuando sale lo que es la torre, nos habla mucho de una persona que toma la decisión de soltar. De dejar las cosas que no funcionan atrás, ¿sí? De hacer las cosas de manera diferente. ¿Bien? Y, o sea, tomó esa decisión. Esta persona claramente tiene ganas de aparecer, tiene ganas de llamarte, tiene ganas de pasar un momento con vos. De comunicarse. Porque claramente se acuerda lo bien que la pasaban juntos y la verdad que recuerda los momentos de felicidad. Es una persona que podríamos estar viendo que se fue con la mente y no con el corazón. Quizás tuvo una idea equivocada de la situación en la que vivieron. Hasta pensó que fue una traición. Pero fue algo mental, que ideó, que pensó. Y, bueno, se terminó. Estamos viendo que si tenía rencor, si tenía, digamos, esa sensación de bronca, de injusticia, ya no más. Ya lo soltó. Es una persona que en ese momento se encuentra sola, solo. Y que claramente lo hizo, más que nada, para evolucionar como persona. Para entender que, bueno, la situación que vivió con vos no era para tanto, tan drástica, ¿sí? Y, bueno, siente, siente esa necesidad de una charla aclaratoria. Una charla de corazón a corazón donde puedan hablar y explicar la situación mejor, cómo fue. Y seguir adelante y claramente pasarla bien, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta opción? Yo creo que claramente te va a llamar, va a hablar con vos para las fiestas. Va a tomar confianza y va a hacer ese salto de fe donde se va a comunicar con vos. Aunque sienta que quizás hay una pared. Pero lo va a hacer. No se va a perder la oportunidad de tener una charla o ir a una comunicación nueva. Aunque quizás hace bastante que no hablan. Bueno, esta persona quiere volver a comunicarse con vos, ¿sí? Y vemos que, bueno, yo creo que más allá de que esta comunicación esté y ustedes hablen, es una persona que aún está muy resiliente, muy, digamos, apartada de lo que es tener una relación formal, ¿sí? Y aún no tiene esa decisión de ir con toda hacia adelante. Así que paciencia, yo creo. Paciencia, yo creo que esta persona va a aparecer, se van a comunicar, van a hablar. Quizás hasta se lleguen a ver, ¿sí? Se materializa un encuentro donde se saluden y haya buena onda. Pero de lo que es regreso, de materializar una relación todavía eso, todavía hace falta que pase agua bajo el puente. Todavía hace falta que tengan este tiempo de individualidad entre los dos, ¿sí? Y en la carta de la norma me salen los peces, que habla mucho sobre todo eso que uno soportó en cuanto a crisis o la situación que hizo que llegara a este rompimiento. Que esa compensación no va a tardar en llegar, ¿bien? Donde los que están solos van a tener la oportunidad de encontrar una persona nueva y enamorarse. Donde los que están alejando que regresen su ex. Esto se va a materializar con un encuentro. Buenísima carta me salió. Los peces la amo. Y bueno, es un ex que va a aparecer y te va a llamar y te va a felicitar por las fiestas. Y bueno, es probable que vuelvan a tener una conexión ustedes dos. De a poco. Pero esa conexión va a estar. Me alegro mucho si se tocó esta lectura. Opción 3, gatito blanco. Bien. Estas fueron las tres opciones. Espero que se adecue tu situación. De mi parte les quiero desear a todos los espectadores de mi canal que tengan unas felices fiestas. Que puedan estar con las personas que anhelan en su corazón. Y que bueno, ese deseo que tanto tienen lo pidan al universo. Que sé que lo van a conseguir. Un beso grande para todos. Para todas. Que tengan linda, linda Navidad. Hasta luego.